Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso os traigo un mazo súper competitivo que se le da muy bien con tear a todo eso que estamos viendo tantísimo en el meta como son mazos súper agresivos, mazos súper rápidos y efectivamente se trata de una nueva versión de la Warmoder, así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno gente, aquí tenemos el mazo en cuestión, Warmoder Trolls, efectivamente, tenemos 13 unidades, solamente 27 hechizos, o sea, controlero puro y duro y tenemos una curva, bueno, una curva, esto parece unas vías torcidas del tren, ¿no? Tenemos coste bajo relativo, sí que es cierto que vamos a poder jugar sobre todo en ronda 3, tenemos que buscar jugar en ronda 3 catalizadores, piedras, que ahora veremos y luego acelerar el juego ya a partir de esa ronda 4 donde podemos meter Fran del Mesa hasta el resto de cartas, objetivo, jugar la llamada de la comandante si podemos y aniquilar a nuestro rival, eso gente lo haremos siempre y cuando el enemigo no se haya rendido porque ya digo que tenemos un montón de recursos para acabar con la mesa, con el juego de nuestro rival, ¿vale? Comenzamos en ronda 1, no tenemos nada, en ronda 2, recomendable, tampoco vamos a jugar nada podríamos tirar un festín para quitarnos una unidad molesta, podríamos tirar un horror desperdiciándose anochecer sí gente, podríamos hacerlo, pero normalmente vamos a guardar el maná para en ronda 3 jugar catalizador o en ronda 3 jugar unas garras si nos han metido algo que sea muy molesto, por ejemplo, una calista aunque ya digo que nuestra ronda 3 perfecta siempre va a ser o piedras o catalizador, ¿vale? uno de estos dos aceleradores, por lo tanto muy importante partir desde una mano inicial con una de estas dos y luego ya el resto de cartas que nos vengan, tanto en ese mulligan como las que vayamos robando nos vamos a poder adaptar sin ningún problema, ¿vale? como ya digo, lo perfecto sería en ronda 3 partir con estas piedras with ya o ese catalizador y así en ronda 4 ya hacemos mesa con Frandel que va a ser el que se encargue de hacer esa progresión hasta late, ¿vale? vamos a aguantar con él, tiene regeneración, muchas veces nos va a interesar dejarlo quieto en la mesa no golpear porque dependiendo del mazo que tengamos enfrente nos pueden hacer daño directo y tumbarlo y no queremos eso, muy importante porque si lo jugamos pronto vamos a ir acumulando maná para meter el pilar de hielo y ya con esta combinación de ellos dos vamos a poder tener un juego de mesa relativamente cómodo hasta que saquemos los recursos realmente fuertes del mazo, ¿vale? tenemos otro troll que también es oráculo de los ancianos que damos abrumar y regeneración a un aliado si tenemos visible una carta de coste 8 o más, ¿vale? cartas de coste 8 o más, gente, tenemos bastante, tenemos las 3 llamadas, tenemos 2 caminantes, tenemos 2 ruinas y tenemos 2 trindamer, además de los propios pilares que vaya a crear Frandel por lo tanto va a ser relativamente sencillo, gente normalmente este abrumar y esta regeneración lo más útil que podemos hacer es una de 2 o la regeneración para trindamer o el abrumar para la caminante la verdad que podríamos meter cualquier otra carta como por ejemplo en la versión antigua que jugábamos con el guardia del hogar, ¿no? que daba más 1 más 1 a todo el mazo pero si os habéis dado cuenta no llevamos tantas unidades y además pues quería utilizar las cartas nuevas, ¿no? me parece una carta muy flexible porque podemos buscar ese finisher con la caminante que digamos que el punto débil que tiene es que es difícil de matar, tiene regeneración, es muy grande pero no pasa daño con ella, ¿no? entonces le podemos dar ese abrumar y así sí pasar daño o un trindamer ya mejorado darle una regeneración para que ya sea dolor de cabeza total así que ya digo, una carta muy flexible que la he querido dejar luego el resto de mesa gente pues simplemente es trindamer, ¿vale? con el que vamos a poder convear nuestra atrocidad porque aunque nos lo maten, ojito, maten, no destruir la atrocidad le va a seguir cogiendo como objetivo las cartas de destruir lo bueno es que son lentas por lo tanto no la van a poder tirar en respuesta pero imaginaos que tiramos una atrocidad, le echan una venganza se moriría pero aparecería en su versión mejorada por lo tanto le meteríamos 9 de daño con la atrocidad al nexo enemigo, ¿vale? ahí tenemos un finisher muy bueno si pillamos al rival sin mana también podemos jugar la atrocidad en la caminante o incluso en Thrandel, ¿vale? que se puede llegar a inflar bastante Thrandel puede llegar a tener ataque 10, 11, 12 perfectamente en muchas partidas y no solo va a pasar mucho daño con él con el abrumar sino que va a meter unas atrocidades muy gordas el resto del mazo, gente la llamada para llenar nuestra mesa de bichos gordos si hemos jugado bien el rampeo vamos a poder meter una llamada en una ronda 7 ronda 8 a lo sumo como muy mal cuidado contra Jhonia que nos pueden tirar esos rechazar pero ya digo que una vez hemos tirado esto prácticamente es un 90% de GG la partida y el resto recursos para que nuestro rival nos odie muy mucho tenemos el horror y el festín con los cuales vamos a poder acabar con esos escudos de hechizos y luego ya tirar tranquilamente la venganza a la unidad que queramos, ¿vale? por ejemplo, Aurelion Sol nos lo plantan en la mesa pues nos cargamos su escudo de hechizos con una de estas dos y luego ya lo quitamos del medio con la venganza o lo mismo, nos podemos quitar el escudo con una de estas dos y luego tirar la ruina o si nos tiran en consecuencia un escudo lo mismo, lo podemos quitar con una de estas dos y luego destruir la unidad llevamos bastante cosas de curación, gente tanto los horrores como los festines sumamos catalizadores, sumamos garras si os dais cuenta, todas las cartas son dos por uno, ¿no? ¿vale? nos curan, pero aceleran el juego del mazo o nos curan, pero matan algo o nos curan como el rugido, que es muy buena también otra de las incorporaciones del nuevo set de cartas, gente que si la jugamos con iluminación reducimos el coste de la unidad que hemos mostrado para curarnos a cero, ¿vale? y nos cura el valor de su poder por lo tanto, gente si le enseñamos esto nos curamos 10 y encima bajamos una caminante a coste cero por lo cual la caminante si se ha alargado la partida y estamos contra un mazo de tipo agro que está buscando pues en una ronda 7-8 terminarnos porque a lo mejor estamos a 4 de vida 5 de vida 6 de vida en cuanto hagamos uno de estos combos directamente es GG porque le limpiamos la mesa porque le limpiamos la mano y porque nos curamos full, ¿no? si lo hemos jugado con el rugido así que la caminante muy buen counter para todos estos mazos que llevan muchas unidades pequeñas como pueden ser los agro con Demacia como pueden ser los agro Cojonia como pueden ser los agro en general con Noxus con Islas todo lo que se está viendo, ¿vale? y para el resto de mazos que van enfocados a Midrange llevamos la ruina carta buenísima con la cual podemos limpiar la mesa en una ronda 6 perfectamente que es cuando por ejemplo los Midrange de Demacia empiezan a coger más fuerza y para los mazos pesados que llevan unidades grandes como por ejemplo Aurelion Sol, ¿no? lo más grande que me viene ahora mismo a la cabeza de lo que está jugando llevamos esa combinación de festines y horrores junto a las venganzas, gente luego llevamos buenas cosas para tradear como pueden ser los cánticos y las avalanchas con los cuales vamos a poder ir ajustando la vida tanto de nuestras unidades como de las del enemigo a nuestro gusto, ¿vale? para limpiar cosas y para hacer que las nuestras sobrevivan como ya digo se trata de un mazo más que nada molesto no tenemos una condición de victoria que digamos mira, en un turno te gano sí o sí con esto sino que vamos a ir desgastando y angustiando a nuestro rival tanto en su juego de la mano como en su juego de la mesa vamos a ir destruyendo todo le vamos a ir haciendo gastar todos los recursos hasta que ya lleguemos a ese late donde nosotros estamos muy cómodos y podemos meterle soberana paliza de las buenas así que bueno, gente creo que más o menos ya hemos visto todo en el papel no queda otra que darle a unas clasificatorias ¡Go! Bueno, gente vamos allá con nuestra Warmother Trolls con control un poquito de control también, por supuesto y la variedad que nos da esas nuevas cartas de este nuevo set a ver que tenemos delante importante con este tipo de barajas aunque creo que se está viendo bastante agro por lo general Lulu Sen Zed también es bastante agresivo no es lo más rápido que nos podemos encontrar en este meta ¡Puff! La llamada no la quiero Tenderme tampoco Cántico Troll puede estar bien pero necesitamos tener unidades y de momento no tenemos unidades en esta mano así que fuera catalizador sí Piedras Avalancha estaría muy bien ¡Buah! Han vuelto Trinamer y la llamada malísima mano inicial malísima mano ¡Ojo! ¡Ojo! porque vale, ahora ya por lo menos tenemos rondas tres y cuatro pero no tengo Avalancha si tuviésemos una Avalancha ahora qué buena sería loco ¿qué hago? retraso un poco el catalizador es que esto se va a ir hinchando eh va a pegar una buena hostia vamos a pasar vale buena hostia podríamos haber matado a la bruja que esto no se hubiese hinchado pero no podríamos meter a Zlandel ahora ojito con todo eh 10 de vida fuera no tiene mana reservado no tiene muchísima mano y normalmente no pegaría pero creo que voy a pegar hombre pues visto lo visto por supuesto va a dejar que entre en cuatro y hay que tratar de tumbar eso a ver si baja unidad una ruina pues no te digo yo que no eh vale podríamos meter no voy a meter una araña voy a meter una araña y podemos jugar esto si lo necesitamos para crear alguna unidad ahí le quitamos un apoyo entonces si quiere vale menos mal que tenemos ahí respuesta solo le quedan tres cartas en mano eh vale tenemos bloqueador mi escudo es tu escudo el honor dicta nuestra y yo voy con una mano malísima me puedo guardar para tirar una ruinita en la próxima y dejarle sin nada de mesa a riesgo de quedarme yo sin la mía también pensemos pensemos o meter un bloqueador ahora la ruina sería muchísimo mejor en su ronda pero en la siguiente si no que puedo meter un oráculo no lo sé no lo sé también dependiendo de si robo alguna avalancha o algo voy a dejar así me puede venir bien esos tres puntitos de mana vale esto bloqueamos aquí quedamos en ocho eh y ahora esto es lo que tengo que pensar también con convocar nos puede salir algo que nos puede dar ronda más interesante que el oráculo y puede ser que lleve rechazar para la ruina venga este geal puede estar interesante y esto también puede estar interesante nos quitamos el 7-2 voy a tirar por la serpiente a ver si sacamos ahora algo de balué en este robo un festín ah bueno podríamos dar ahí a brumar pilar en la siguiente es que no sé si me quiero quedar hacer de mana venga va es que es que es que es que no sé no sé necesitamos bloqueadores no sé que puede ser que nos jude tío venga va fuera si es que no tengo nada o sea para que voy a ir de farol no tengo nada para curarme esto es lo único con lo que me puede bloquear aquí tumbarme igual está pensando en ello pero vamos a tratar de meter la serpiente y pegar con eso y eso vale pues en principio pegan esos dos guardamos el festín con el que podemos quitar al pollete zen va a pegar aquí o sea va a apoyar aquí seguramente para hinchar esto de inmediato ojo tiene algún save vale réplica lastima no tener uno más de mana vale tenemos bloqueador aquí tenemos bloqueador aquí tenemos el festín si juego a unidad podemos meter el pilar bueno no voy a tirar ni el pilar no voy a tirar ni el pilar vamos a tirar esto que solo tiene una carta en la mano era el momento GG pues a desgaste puro y duro no he robado nada interesante nosotros ya teníamos para curarnos full en esa próxima ronda con iluminación GG pues una partida controlera en toda regla bueno gente vamos a por otra partida he puesto Guardian Valley considero que tiene que estar ya que estamos jugando Freljord y bueno a ver que tenemos ahora adelante la verdad que hemos conseguido ganar en esta partida pues controlando arrinconando al rival que la verdad es como funciona pues una War Mother Miss Fortune Gunplank esto no es tan rápido tiene muchísimo mejor progresión a lo largo de la partida así que ojo cuidado porque vamos a tener que estar defendiendo durante muchas muchas rondas no quiero Tryndamere el festín no podemos no sé no sé para quitar un barril en un momento dado puede venir bien pero hasta ronda 3 no voy a gastar nada esto es nuestra 3 nuestra 4 vamos a dejarlo así doble festín vaya por dios Luke y yo y doble Thrand wow vuelve Tryndamere la verdad que no sé qué pasa gente que cuando grabo mi mano es increíble o sea Luke y yo una venganza vale contra este mazo nos vendría muy bien garras nos vendría bastante bien avalanchas menos mal que teníamos de esa mano inicial piedra Thrand porque si no lamentable ok suboficial bueno ahora ha venido algo más útil vale por un lado debería de pegar para ir quitándome agresión de la mesa por otro lado me da cosa me da cosa que nos pueda hacer daño pero tiene 3 nos vamos a regenerar creo que un fervor con un fervor sí eh con un fervor sí que nos lo tumba hay que tener mucho cuidado contra este mazo voy a pegar y si bloquea con esto y gasta aquí el fervor le tumbamos esto con un festín y le gastamos un fervor va aunque yo tenga que bajar mi mana hostia tío no lo juega en el combate es astuto lo va a jugar después vale pensemos un momento va a tirar el fervor aquí por lo tanto no lo podemos matar con el festín si nos tumba esto tenemos nosotros para jugar próxima ronda una luz pero es una luz que es Thrandel es lo único entonces si se muere nuestra jugada de próxima ronda va a ser Thrandel sí o sí yo me la juego porque va a tirar el fervor es que es el momento tío se lo hemos dejado ahí de rechupete no me lo puedo creer que haya hecho esto no me lo puedo creer pensé que lo iba a hacer con el 3-2 porque no nos lo podemos matar por intentar rumiar tanto simplemente por gastarle el fervor y jugar a ir desgastándole mesa y mano a la vez luego metíamos otro Thrandel y ya está pero no ha hecho falta no me lo puedo creer vale sí que queremos en la ronda siguiente meter el pilar ya o sea eso vamos así que van a ser o piedras o catalizador vale nos tumba araña ¿puede ser que tenga otro fervor? vale la mascota nos la intentamos quitar y metemos un bloqueador y en principio esto estaría ya bastante controlado tenemos ya aquí dos bloqueadores seguros para estos dos vale otro más hay que intentar meterle muchísima presión antes del rex en serio vamos a mitigar todo el daño que entré Trinda vale muy importante mejoramos campeón a ver si podemos pegar con doble champ tiene tres cartas siete de maná gunplank creo que vamos a jugar con ventaja de reventar a saco ya que no le podemos hacer letal de una y vamos dejando sin mesa bueno pues eso controlando la mesa y controlando la mano el rex si que nos podría hacer daño pero debe ser que no lo tenía en mano la verdad es que no llegamos a matar a los rivales porque se rinden o sea les controlamos el juego y se rinden antes bueno gente vamos allá de nuevo con esta versión alternativa warmoder con cartas nuevas que ya le estuve mostrando un poquito en el directo y la verdad que había gente que me decía yo me mola más la versión anterior a ver es diferente sobre todo es por utilizar un poquito el juego nuevo que tenemos si que es cierto que la clásica es más fuerte limpiamos más la mesa tenemos esas anivias a lo mejor que junto anivias y trindamer son todos los campeones débiles contra la mecánica de destruir pero si que es cierto que contra todas estas barajas que tanto vemos que son tan easy to play o sea agro es decir robamos unidades y vamos sacando unidades estas barajas que digamos se juegan casi de forma automática pegando haciendo daño y tratando de terminar las partidas de forma rápida que es lo que la gente está jugando mucho para tener partidas más breves y rankear más rápido funciona mejor anivia las cosas como son pero por variar un poquito gente creo que no está de más darle juego a las cartas nuevas funciona muy bien Frandel como enlace y no sé ni que teníamos estaba aquí emocionado hablando Queen con Lucian con Noxus pues eso no típicos mazos que estamos viendo de tanto tipo de sin campeones de con campeones todos enfocados a terminar la partida muy rápido preparar el ataque y hacer el máximo daño posible aquí tendría que meter unas piedras pero es que espérate salgo que tenga bua tío como tenga un aguante me rompe voy a ir por la zona segura como tenga la ráfaga de coste 1 que le da aguantar a los dos tengo mucha curación podemos zampar creo que ha sido mejor igual no la tenía y lo hubiésemos limpiado mesa pero si sí si sí que ahora ya por lo menos tenemos esta cuarta ronda mejor ok me imagino que tumbará esto para meter una unidad más gorda no entra en cuatro vale perfecto vale gente ronda clave porque dependiendo de lo que baje podemos tirar una ruina pero tiene mucha mano él solo en caso de extrema necesidad eso olía a que tiene un combate ¿no? pues vamos a ir con avalancha y ahora si tuviese esa ráfaga que le da aguante a todo pues bueno tomamos esto menos mal que no lo dice gente menos mal unos copos Daniel el honor es mi guía ¿tienes algún problema? vale ahí nos quedaríamos en dos cuidado eh catalizador o una garra la garra me quita mucho daño mmm en la siguiente vamos a ir con el pilar hay que tener mucho cuidado de que esto no me lo tumbre va a ser va a ser garra no nos vamos a jugar a garra y a lo mejor ahora me tradea ¿no? no me ha tradeado mmm si hubiésemos tirado el catalizador teníamos esto abajo ya pero pegar o no pegar this is the question tenemos para jugar el horror y la garra mmm vamos a dejarle a él necesito recuperar aquí mana tengo dos ruinas también vale considero que no es mala si nos quitamos tres de mana es que no me puedo quitar los dos que yo quiero mierda podríamos ir con el catalizador 4-1 va a picar luego mucho vamos a ir con el catalizador luego respondemos con garras si es necesario y aquí ¿cuál me quito, tío? cena o el pollo aunque pegue otra vez vamos a ir así puede ser que tenga otro aguante vale por lo tanto no le hacemos daño con las piedras por lo tanto no se muere la unidad no pierde objetivo nos curamos y ahora pegamos que o entran cuatro o pierde unidad van a entrar ok a ver que planta abajo no creo que pegue solo con esto vale metemos bloqueador no tenemos ruina así que cuidado así que tenemos garra me va a tradear una vez imagino al pilar no sé no sé lo que va a hacer la verdad lo veía muy claro pero no lo sé es que entonces con esto va a ir al pilar descarado pasamos a ver que hace a ver como hace los contendientes barra vulnerables vale vale a ver a ver si nos tira el combate no sé dónde lo va a tirar no sé dónde lo va a tirar qué faena no puede ir colar la ruina no tira de momento el combate ok trinda trinda pegar desgaste con esto le pegamos 8 con esto le pegaría 3 más hinchado así que también serían 8 puede bloquear 4 pues vamos a tener que ir así pero yo creo que ahora va a meter un bloqueador gordo o cifria o penenieve así que no vamos a poder buscar ese letal seguro que se haya empanado muchísimo y no haya sumado el bonificado de este o alguna historia vale pegan de 8 los dos con que me sobreviva uno uno voy a preparar un ataque también bajar algo más y preparar un ataque tengo para tirar un festín para quitarnos el pollo vale vamos a ver que hace esto es muy importante pip 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 2-4 backwind si prepara un ataque ya lo mejora pero tendría que tener algo gordo no creo que lo haga o igual si se la juega mete unidad y prepara el ataque y no se en cualquier caso tenemos esto para esta ronda si hace eso vale por favor que no tenga el aguante pasamos creo que va a tener un abrumar no me la juego va a tener un más 3 más 0 con abrumar y estaba y estaba buscando a ver si le he bloqueado con la daña o con trinamer no me la juego gg creo que era esa era esa partida más rara de todas formas bueno gente hasta aquí el mazo de hoy espero como siempre que os haya gustado mucho que os haya sido de utilidad si es así no olvides dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of runterra y otras cositas que vendrán próximamente además ya sabéis que podéis dejarme cualquier cosa que me queráis decir peticiones sugerencias y demás aquí abajo en la cajita de comentarios o a través del chat de mis directos en twitch yugo con 3 y barra baja tv donde estamos seguidándolo todo martes jueves y domingo tardes noches además estáis más que invitados a seguirme en mi twitter y esta vez con mucho más motivo gente porque se viene sorteito de cositas de la tienda de runterra en arroba yugogames con 3 y vale ahí tenéis el twitter donde me podéis seguir y enteraros de todas estas cositas dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós